El robo de ganado se ha reducido a su mínima expresión en las comunidades rurales de Nicaragua. La semana pasada fueron capturados dos sujetos imputados por este delito. Los agentes también arrestaron a otros presuntos delincuentes implicados en otros casos. Y podemos mencionar que se capturaron 20 sujetos presos en este momento por delitos de peligrosidad, entre ellos dos por tenencia ilegal de armas y dos por adigiatos. En cuanto a las evidencias encontradas, ocupadas, tenemos 12 movientes, un vehículo, una motocicleta, ocho armas de fuego. Los operativos en el campo permiten a los productores desarrollar sus labores agropecuarias en un ambiente de seguridad y paz, un hecho que además incide positivamente en el crecimiento sostenido de la producción nacional. Realizamos 102 asambleas con 3.357 productores, 1.051 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción, se impensionaron 918 camiones con 15.131 semovientes y 172 visitas de verificación a los mataderos y rastros municipales. Las autoridades indicaron que fortalecerán las visitas a las fincas y viviendas, así como el resguardo a las actividades agropecuarias. Pablo López, TV Noticias.